Lo hice, te dejé, lo hice y me alejé Llorando y sin pensar si estuvo mal o estuvo bien Y aunque a veces me hagas falta, es humo de lo que un día fue Lo hice, te dejé, lo nuestro ya se fue La fuerza de mis manos se agotaba y te solté Cargamos tanta vida, tenernos solo era perder Pero si alguien me pregunta si te quise Nada más sabré decir que te adoré No hace falta interpretar mis cicatrices Mi silencio explica tal cual como fue Pero si alguien me pregunta si te quise Nada más sabré decir cuánto te amé Contaré que alguna vez fuimos felices Y nadie aquí podrá negar que lo intenté Lo hice, te dejé, lo hice y me alejé La fuerza de mis manos se agotaba Te solté, cargamos tanta vida No, 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 no Y nadie aquí podrá negar que lo intentara Y le Ooof Nada más sabré decir que te adoré No hace falta interpretar mis cicatrices Mi silencio explica tal cual como fue Pero si alguien me pregunta si te quise Nada más sabré decir cuánto te amé Contaré que alguna vez fuimos felices Y nadie aquí podrá negar que lo intenté